Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos bien despiertos, ¿no es cierto? Exacto, con las antenitas bien puestas Para que cualquier cosita que mi conciencia me diga Plim, plim, cuidado por ahí Yo, vamos, hay que ir por este otro lado Lo que voy a decir no es lo mejor Vamos, despierto Para que Satanás no tiene nada que hacer ahí Que me encuentre dormido Ahí, no, despierto en el amor del Señor Y hoy día veamos, ¿no? Hoy día veamos que nos toca en Mateo 24.10 Espíritu Santo, por favor Llénanos con todo este mundo que tengo aquí adentro Sácalo para que seas solo tú el que pueda actuar Y nos dice lo siguiente En esos días muchos tropezarán y caerán Unos a otros se traicionarán y quedarán enemigos Aparecerá gran cantidad de profetas falsos Que engañarán a muchos Y tendrán, será la maldad que en muchos el amor se enfriará Pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará Palabra de Dios ¿Qué hemos estado viendo, hermanitos, queridos? Hemos estado viendo que nos hacen caer Que incluso personas que confiamos y que veíamos que estaban en el camino del Señor Están ahí El Señor dice en los últimos tiempos van a venir Falsos profetas, falsos critos Mantengámonos firmes Hoy día pasa, nuestra querida llamada jerarquía de la iglesia Que yo pienso así, que yo pienso así ¿Por qué? Porque se han dedicado a hacer, a actar con el mundo Y se han olvidado de la oración, del alimento que el Señor les da Y se alimentan del mundo y el mundo los empieza a mandar Así que hermanos queridos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí, orar firme Ya, no tener oídos para algo que no sea del Señor Oídos para los que me vienen a hablar en contra Que me muestran cosas Tú, la palabra de Dios Tú, la palabra de Dios En tu oración el Señor te va dando, te va iluminando Y va poniendo palabras en tu boca Cuando vengan de este lado para decirte Mira, este es el camino, ese no Van a venir del otro lado lo mismo A lo mejor personas que tú confiabas Y que tú lo veías tan cerca El Señor te va a decir No tiene, pero como si tú No, está equivocado, vámonos por acá No Tratar de rezar para que esas personas vuelvan al primer amor Para que esas personas que están yéndose para el mundo El Señor los vuelva a llenar de su amor Los purifique nuevamente Para que el Señor haga su obra en ellos Y pueda volver al camino Porque tu misión y la misión nuestra es Estar en el mundo sin ser del mundo Y tratar de traer a este mundo Sin valores Este mundo lleno de rabias, de divisiones Este mundo que podríamos decir incluso Inmoral, ¿no es cierto? Que atentan contra la vida Contra la dignidad de la persona A eso hay que mostrarles el amor del Señor Que vale la pena que hay otro camino Pero más que con palabras, hermanos Porque a veces nuestras acciones Son los que han llevado a esas personas a estar ahí Así que pidámosle Señor, ayúdame a ser consecuente En mí actuar En mí hablar Con tu camino Con tu paz Con tu amor Para llevar a otros a tu camino Y protégeme Para que yo no me deje guiar Para allá Para ese lado Donde tanto Me quieren llevar Sino que sea solo tú Ese camino Ese no Este, el tuyo Mirándote solo a ti, Señor Pidámoselo Conversemos con él En este minuto, hermanito Eso es lo que tenemos que hacer Esa es nuestra realidad Es ¿Qué puedo hacer? Nada Orar Y en la oración Es la mejor arma que tenemos Para seguir En este camino Del Señor Amén Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor que me entrega Bendito amor, bendita luz Gracias.